Ok, claro que sí, claro que sí mi gente, ahí estamos, ya nuevamente con ustedes En este bonito tema que dice, ¿cómo dice compadre? Suéltala, el coco maduro, claro que sí, estoy, 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 un, dos, tres Y sus teclados Coco, coco, coco maduro, quiero coco, coco maduro Dame coco, coco maduro, amor Coco, coco, coco maduro, quiero coco, coco maduro Dame coco, coco maduro, amor La que fuera tan suave como ese coco Yo me estoy volviendo loco Tu labio quiero besar, amor Esos ojos tiernos que tienen un sabor muy rico Así me imagino tus labios de tanto que te han de estar Coco, coco, coco maduro, quiero coco, coco maduro Dame coco, coco, coco maduro, amor Coco, coco, coco maduro, quiero coco, coco maduro Dame coco, coco maduro, amor Un invitado a los invitados Un invitado a los invitados Dicen que hay De pasajeros, de temas recientes, claro que sí Agradeciendo a todas las producciones Gracias por tu pronunciar Rico Muy de buena cumbia Rico, rico Con, 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 con Maduro Quiero, con, con, con Maduro Dame, con, 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 con Maduro, amor Con, 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 con Maduro Quiero, con, 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 con Maduro Dame, con, 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 con Maduro, amor Y aquí fuera tan suave como ese coco Yo me estoy volviendo loco Tus labios quiero besar, amor Esos son los tiernos que tienen sabor muy rico Así imagino tus labios de tanto que te han de estar Y aquí está ¡Oh, con, 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 con Maduro Gracias por ver el video.